Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. Si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Ede y te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo videíto. Bueno chicos, como pudieron ver en el título del video, hoy realmente muero de la emoción. Tenía muchísimas ganas de grabar este videíto y les voy a estar mostrando la línea de 12 tonos, la línea completita, completita de los labiales de Power Stay, de la línea de Avon. Y pues vamos a estar platicando un poquito, esta va a ser una reseña y swatches. Les voy a estar comentando qué onda con estos labiales, cómo lo siento. Prometen durar 16 horas, hasta 16 horas, así que vamos a estarlos poniendo a prueba. Me encantó la gama de colores, la verdad se me hizo muy bonita. Pero pues ya todo esto vamos a estarlo platicando, les voy a estar dejando ciertos datos por la pantalla para agilizar digamos que el videíto. Les voy a tratar de hacer la mejor demostración que yo pueda para que ustedes distingan qué tono realmente les llama más la atención. Y pues voy a comenzar con estos dos, estos son los tonos nude de toda la colección, son los únicos nude que hay. Y voy a comenzar con el más clarito, que es este y este se llama Can Quit Café. El aplicador como ustedes pueden ver es bastante felpudito, es aplanadito y felpudito. Se deslizan como mantequilla, son tipo mousse. Bueno chicos, con esta línea en particular ya hice un poquito de trampita. Me probé uno hace un par de días para ver qué onda con la evolución del labial. Y les tengo que decir que a las 10 horas me lo tuve yo que quitar porque ya me quería meter a bañar y cosas así y no quería traer el labial en los labios. Los primeros tres minutitos trata de no hablar, así como yo. Para que seque completamente sin que se le vayan a formar líneas de expresión. Después de los primeros tres minutitos quedan totalmente indelebles. Comí chicos, tomé agua, me lavé, me enjuagué la cara porque digamos que quise hacer pruebas un poquito más extremas y el labial seguía intacto y en ningún momento se me desboronó, en ningún momento lo sentí incómodo. Llega un momento solamente en la primera media hora que lo traes puesto, que si lo sientes como que un poquito tirante. Digamos que es el efecto de lo indeleble, pero después de eso yo lo sentí súper cómodo. Tú tienes pellejitos, si tienes los labios demasiado resecos, estos no te van a gustar. Trata de hidratar e exfoliar tus labios muy bien y mantenerlos bien sanos, tomar suficiente agua para que tus labios se mantengan lo más saludables posibles para que tú puedas disfrutar de este tipo de, digamos que fórmula en los labiales. Este es un palito de rosa bien bajito, bien nude, muy romántico. Perfecto para usarse con ojos bastante dramáticos. Bueno chicos, así ya queda seco el labial. Sí siento que me marca un poco las líneas de expresión al momento de estar hablando, pero la verdad siento que es porque no lo dejé reposar como se debe. Estoy hable y hable y hable. Pero a pesar de eso no me incomoda. Lo siento, sí lo siento un poquito, pero nada del otro mundo. Ahorita ya pasaron como dos minutitos, voy a hacer la prueba del beso. Como pueden ver es totalmente intransferible. Lo que sí, este tipo de labiales solamente y exclusivamente los puedes retirar con un bifásico. Tiene que tener base oleosa para que tú los puedas retirar, porque no los vas a poder retirar con un agua micelar o con un desmaquillante normal. Tiene que ser bifásico. Vámonos con el segundo tono nude de la colección y este es el tono non-stop. Como pueden ver el Kenkuit Café tiene un subtono rosa y ya el non-stop es un nude café. Este ya es un tono nude cafecito bastante versátil para todos los días. Lo puedes utilizar con maquillajes más suavecitos y también con maquillajes un poquito más dramáticos. Bueno chicos, pasamos a la gama de los rosas. Como pueden ver hay una gran variedad. Hay rosas acerezados, rosas bien potentes, ya rosas más profundos. Y vamos a comenzar con este, que es digamos que el rosa más bajito de la gama rosas. Este le traigo muchas ganas, como ustedes saben la gama de los rosas es mi favorita. Es un rosa bellísimo, perfecto para todos los días. Es que es tan bonito, tan primaveral. Un rosa puro, un rosa bien intenso. No llega a ser fosforescente, pero es un rosa que realmente llama la atención. Vámonos con otro rosa, este ya más subidito de tono, más intenso. Bueno, este ya es un rosa un poquito más fosfo. Tiene una subtonalidad azul bastante predominante. Se ve muy bonito, realmente para primavera creo que queda perfecto. Aquí se los comparo con el tono anterior. Como pueden ver, este es un tono más casual y este es un tono más primaveral. Vámonos con uno que realmente, oh por Dios, voy a ver cómo se ve con el maquillaje que traigo. Definitivamente no un tono para todos los gustos. Bueno chicos, con este tono en particular sí tengo varias cosas que decir antes de quitarmelo. Este es un tono totalmente con subtono azul. Es un tono Barbie fosforescente. Se movía muchísimo. Yo lo iba yo aplicando y se me movía. No tenía una aplicación pareja como los otros tonos. Y en particular sí debes de ponértelo y dejarlo porque sí es de ese tipo de tonos que así como que te dejan los hilitos cuando hablas como tipo gloss. Y eso hace que se vea muy parchoso. Ya aquí ya seco, mejoró muchísimo. Y aquí se los pongo de esta manera para que ustedes los puedan ver mejor. Seguimos con la gama de los rojos. Como pueden ver también hay desde rojos más acerezaditos, rojos más intensos y ya rojos más profundos. Y pues vamos a comenzar con el rojo más digamos que sutil. Un tono rojo con un subtonito un tanto rosa. O sea, sí tiene un tin de rosa muy bonito. La verdad, perfecto para todos los días. Se realza bien bonito el maquillaje pero sin dejar ese lado casual y femenino. Vámonos con este otro rojo. Considero que ya un poquito más encendidito. Toquecito de naranja veo por ahí. Bueno, este ya es un tono rojo más cálido. Tiene un pequeño toque de naranja y eso lo hace más primaveral, más veraniego. Es de ese tipo de rojos que quedan con todo. Te realzan el maquillaje bien bonito. La verdad, está precioso. Vamos muy bien con esta línea chicos. Vamos muy bien. El siguiente es esta preciosidad. Este ya se ve como un true red con un toquecito de azul. Me gusta mucho cómo se ve en el empaque. En efecto es un true red, un rojo quemado, intenso, precioso, con un subtono azul, súper favorecedor con los dientes. Es un rojo que no debe faltar en ninguna colección. Acá como pueden ver la diferencia de los tonos. Uno con subtonalidad rosa, subtonalidad cálida, anaranjada y con subtonalidad azul. Y el último de la gama de los rojos es este, ya un rojo más quemado. Este chicos es un vayan y corran a comprarlo. Definitivamente que sí. Es un tono vino con subtonos café. Tirándole a un vino vampy pero con café. Miren, acá les tengo los cuatro tonos. Está hermoso. Sin duda no tengo un favorito de estos. Todos son muy únicos. Todos tienen su personalidad. Cada uno te ofrece un look distinto. Y aquí se los pongo al lado de los swatches para que ustedes puedan verlos y compararlos. Vámonos ahora con la gama de los morados. De igual manera hay distintas tonalidades. Y vamos a empezar con este tono morado, tanto liláceo, bien locochón. Bueno chicos, definitivamente es un morado con tonos lila. Ay, la verdad se ve bien locochón. Pero me gustó muchísimo el tono. Se me hace muy divertido, muy alegre. Definitivamente para primavera, verano. Creo que está bien padre. Muy diferente a todo lo demás. Muy divertido. Pensé que se iba a ver más fosfo. Y no, no se ve tan fosfo. Creo que tiene el toque de vibrantes que a mí me gusta. Vámonos con esta belleza, que ya es un tono entre vino y rojito y moradito. Está bastante peculiar. Un tono vino Mauve. Un vino con su tonalidad moradita. Muy bonita, muy favorecedor para otoño e invierno. Creo que es un tono muy elegante, muy casual a la vez. Como pueden ver, dos tonalidades totalmente opuestas. Y ya por último, este tono súper intenso, súper profundo. Este ya es un tono morado bien bumpy, oscuro. Un morado perfecto para temporada de invierno. Con su tono frío y con ligeros toques violáceos. Realmente un tono muy bonito, muy único. Una combinación de subtonos muy interesante, muy bonitos. Y acá les dejo la demostración para que ustedes puedan verlos. Definitivamente, ahorita que ya secó el labial, me encanta. No lo siento para nada cartonado. Tengo que decirles que toda la semana me la pasé hidratándome los labios. Me los exfolié. Me los traté bastante bien para que mis labios estuvieran lo más hidratados, parejitos, sin pellejitos posible. Para esta demostración de labiales. Y la verdad, los siento bien cómodos. Sí los siento un poquito en los labios, no les voy a mentir. Pero nada que me moleste. Como pueden ver, ya no son pegajosos. Es solo en el proceso de los primeros tres minutos en los que seca por completo. Es un tono totalmente intransferible. Así que para ahorita que usamos mucho cubrebocas, estos labiales definitivamente nos van a ayudar muchísimo. Si los dejas reposar mientras secan, créeme que te van a gustar mucho más en su acabado. La verdad, los tonos, la gama de colores es preciosa, chicos. El único tono que no me gustó y el único tono que sí siento diferente en la fórmula es este. Y este es el Fierce Pink. Es el que les comenté que se me movía del lugar. Yo sentía, no sé, distinta la fórmula. Todos los otros tonos tienen excelente pigmentación desde la primera aplicación. Realmente no necesitas para nada regresar el aplicador al envase. Tienen muy bonita pigmentación, se deslizan súper bien, son súper parejitos al momento de aplicarse. En cambio, este sí le tuve que dar dos pasadas, se me movía del lugar. Ya digamos que no se veía tan parchoso al momento de secar. Incluso este, que es el, digamos que son los dos tonos más locochones de la colección. Este lo siento más versátil que este, pero ya es totalmente a gustos personales, chicos. Pero si quieren mi opinión sincera, si tuvieran que comprarse alguno de estos dos, este a pesar de ser igual de clarito que este, en cuestión de que son como que los más fosforescentes, los más llamativos. Este tuvo una mucho mejor aplicación, súper uniforme, bien parejita. Me gustó muchísimo más también el acabado que dejó. Así que yo los dejo ya en la actualización del labial. Ahorita voy a proceder a desayunar para ver qué tanto aguanta. Este es el más profundo, el más intenso. Así que considero que van a ver muy bien el desgaste. Y pues yo los veo en un siguiente clip. Bueno, chicos, miren, de rapidito les muestro. Acabo de desayunar. Y la verdad no tuve nada de cuidado al momento de comer y tomar agua. No se transfiere en nada ni en la cuchara, no se transfiere tampoco en el vaso. Y así se ve el labial después de haber ingerido agua y alimento. Está intacto. Ni siquiera en las comisuras se me desgastó, la verdad. Ay, estoy así o más contenta con estos labiales. Entonces, hago la prueba del beso después de haber almorzado. Híjole, chicos, la verdad, buenísimos. Como les comento, la gama de colores me gustó muchísimo. Ya por acá les voy a estar poniendo la cantidad de horas que me duró el labial para que ustedes tengan un parteaguas. Y pues espero que este videíto les haya gustado. Déjame saber en los comentarios si tú ya has probado esta línea de labiales. ¿Qué te parecieron? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Déjame saber tu experiencia que esta enriquece muchísimo cualquier videíto de este canal. Recuerda que en la cajita de información o bien en las listas de reproducción te voy a estar dejando el link a muchísimos videos muy interesantes. Por si alguno no lo has visto, pues pases y lo disfrutes. Como también los links a mis dos grupos de Facebook. Uno de perfumería y el otro de belleza. Para que te me unas por allá. Y pues yo con esto me despido, chicos. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Mua! ¡Chao!